La plataforma PIX, especialista en servicios streaming, contenidos multimedia, eligió a Pachuca de Soto, así como a dos pueblos mágicos del Estado, como locaciones para la grabación de una serie que es la primera registrada en Hidalgo al inicio de 2024. Actualmente, la productora propiedad de Televisa Univisión mantiene en su set fílmico en la calle Miguel Hidalgo y Costilla, en el centro de la capital hidalguense, informó Elizabeth Quintanar Gómez, titular de turismo en el gobierno estatal. Esta grabación tendrá una duración de cinco semanas y abordará la época de los años 70 y 80, misma que se llevará a cabo en Pachuca y en los pueblos mágicos de Mineral del Monte y Mineral del Chico, detalló la funcionaria. Quintanar Gómez consideró que gracias a esta producción se estima una derrama económica de al menos tres millones de pesos y se proyecta que tenga una participación relevante en el crecimiento del sector turístico en los próximos años. El gobierno de Hidalgo y la Sector realizan una gran labor para atraer grandes producciones y brindar todas las facilidades en lo que concierne al tema de seguridad, dijo la servidora pública luego de dar la bienvenida al equipo de producción antes de iniciar con la filmación. Elizabeth Quintanar destacó que Hidalgo se posiciona entre los cinco primeros puestos de locaciones elegidas para proyectos cinematográficos y audiovisuales, por lo que en el próximo trimestre se esperan al menos cuatro producciones más. El Instituto Mexicano de Cinematografía, a través de la Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica y la Comisión Mexicana de Filmaciones, en su reporte de enero de 2024, contabilizó 223 proyectos audiovisuales realizados a lo largo de México, de los cuales 14 se realizaron en territorio hidaliense. Cabe resaltar que la Sector Hidalgo ha recibido y acompañado a diferentes casas productoras de la industria audiovisual en México y en el extranjero, con el objetivo de generar vínculos con prestadores de servicios, ayuntamientos y el sector privado. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.